Ok, vamos a, volteen sus Biblias a Romanos 5, vamos a estar en Romanos 5, en Romanos 5, y vamos a enfocarnos en versículos 2 y 13, el título del sermón en esta mañana, en este 4 de julio, y es un servicio fuera de lo común, obviamente mucha gente en el 4 de julio celebramos la libertad aquí en los Estados Unidos, la independencia de los Estados Unidos contra los británicos, pero para nosotros que somos hispanos no es algo muy común, entonces hicimos, seguimos con nuestro patrón de tener un culto en los jueves, pero vamos a tener un culto especial, vamos a hablar de un tema muy específico, pero el título del sermón en esta mañana es el, el creer no es licencia para pecar, el creer no es licencia para pecar, y la razón que estoy predicando esto es porque hace un par de semanas estaba hablando con alguien, a un familiar muy cercano, y estábamos hablando de que la salvación es eterna, que no la pueden perder, una vez salvo siempre salvo, y la persona me respondió y me dice, entonces el ser salvo es licencia para pecar, y no es cierto, pero hoy les vamos a explicar con la Biblia por qué no es licencia, porque mucha gente usa ese argumento de que es una licencia para pecar, cuando uno nada más cree en Cristo, desafortunadamente mucha gente quiere ponerle un hecho a la salvación, pero no es así, entonces el creer no es licencia para pecar, y estamos en Romanos 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley, y ahí está, ese es el enfoque, es de que el pecado ya estaba en el mundo, dice, pero no se imputa pecado no habiendo ley, entonces nosotros tenemos que entender varias cosas, y es lo que vamos a cubrir hoy, o sea, vemos ahí, además empezando en Romanos 5, versículo 1, dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, luego vemos en versículo 2, dice, porque, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, luego vemos en versículo 8, dice, más Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y en otros sermones, ya les he explicado que esa palabra aún quiere decir que seguimos, es aún somos pecadores, no dejamos de ser pecadores, si realmente fuera, si realmente fuera una licencia, entonces ahí podríamos cambiar de dirí, en que siendo parar de ser pecadores, ni lo podemos cambiar, porque dice que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces el problema muy grande en todo el mundo, no nada más en el mundo hispano, pero es esa mentira del diablo, de que uno puede ser salvo por gracia, pero no es posible que alguien que crea en Cristo, siga viviendo la vida que vive, dice, entonces, ¿uno puede seguir en Cristo y luego matar a alguien? ¿De acuerdo a la Biblia? Sí. Ahora, el problema más grande es que no explican lo demás, ¿verdad? Existen leyes, y cuando estamos dando el Evangelio, la palabra nos dice en Juan 1.12, que nosotros somos hijos de Dios, entonces en Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, las dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa muy importante es que cuando uno nace otra vez en Cristo, ahora somos parte de la familia de Cristo, ¿verdad? Ya no estamos bajo esa condena, pero entonces en Hebreos 12, nos explica Cristo, y no estaba, esto no es parte de sermón, pero quiero que quede claro, en Hebreos 12, versículo 8 creo, estamos aquí, dice, vamos al versículo 7, primero dice, si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, la Biblia dice que si uno no es castigado por Dios, es un bastardo, quiere decir que estamos condenados a la eternidad, entonces el pecado mora en nosotros, o sea, el pecado sigue existiendo. Y una de las cosas que pasa es que cuando uno tiene este pensamiento, o sea, piensa que no vamos a, que no tenemos vergüenza, que no tenemos cosas así, pero la Biblia nos instruye muy claramente, pero antes de desviarme, quiero además enfocarme, o sea, el primer punto en esta mañana es, en primer lugar, les pregunto, o sea, ¿quién hizo todo el trabajo? Si es cierto que hubo trabajo para la salvación, pero ¿quién es el que hizo todo el trabajo? Nosotros sabemos que el trabajo fue hecho en la cruz por Jesucristo, pero eso también fue antes desde el principio de los tiempos, ¿verdad? O sea, la Biblia nos dice en Génesis, volteen a Génesis 3, versículo 9, Y el hombre respondió, La mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré en amistad entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá la cabeza, y tú le herirás en la calcañar. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él señorará sobre ti. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste estomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el hombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles, y los vistió, y les dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Entonces vemos aquí varias cosas. ¿Por qué leer tanto versículo? Porque vemos el acto de la sangre derramada desde el principio. O sea, el primer acto de derramar sangre fue cuando Adán y Eva pecó. Esa fue la sombra del acto de Cristo muriendo en la cruz, ¿verdad? O sea, aquí vemos en Génesis 3, 11, y les dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Entonces Dios les dice, ¿Quién te dijo que estabas desnudo? O sea, ¿Cómo es que te diste cuenta? Y les voy a leer rápido, nada más para hacer un ejemplo, es el mal, es el pecado que nos da ese conocimiento, pero el problema más grande es de que si no tenemos la ley, no sabemos que somos pecadores, porque nosotros creamos nuestro propio camino sin Cristo. En Jeremías 6, tenemos un buen ejemplo de eso, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Está preguntando Dios aquí, dice, ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado, por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. El problema más grande es de que sin la ley, o la ignorancia de la ley, no nos damos cuenta que estamos desnudos. O sea, ¿por qué se dieron cuenta Adán y Eva que estaban desnudos? Porque entró el pecado. Porque ellos pecaron, y luego vemos quién tuvo que hacer el trabajo. O sea, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos, y luego se cubrieron. Pero no se cubrieron con piel, se cubrieron con hojas, y con lo que encontraron. O sea, no tuvieron el conocimiento, no entendían cómo, o sea, si nosotros ahorita fuéramos por la calle, y vemos a alguien que está cubierto en una hoja, o sea, digamos, esta persona está loca, ¿verdad? Porque no está usando el material correcto. O sea, obviamente eso se va a corrompir. Pero aquí, al final, vemos que Dios fue el que tuvo que hacer el trabajo. Y acuérdense que la Biblia dice que en el principio estaba Dios, y digo Jesucristo, en el principio fue cuando Dios creó el cielo y la tierra, pero ese principio se fue dado a Jesucristo. Entonces vemos aquí en Génesis 3.21, dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de piel, y lo visto. ¿Cómo hace uno túnicas de piel? Tiene que matar a un animal para tener esa piel. Entonces vemos que se derramó la sangre por el pecado. O sea, entonces cuando eso existió, entonces vienen las leyes ceremoniales en todo el Antiguo Testamento, y eventualmente es una imagen o una profecía de lo que iba a venir, que es Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de vida, y coma y viva para siempre. Y otro punto aparte, además antes de seguir con los puntos, Jesús es de que, ¿qué es el problema más grande? Por eso sabemos que Dios es el que hace el trabajo. Nosotros no es posible hacer el trabajo, porque cuando Jesús le preguntó que qué hicieron, ¿qué hizo Adán inmediatamente? O sea, si uno realmente es tan justo y tan recto, Adán hubiera dicho, yo la regué. ¿Pero qué dijo? La esposa que me mandaste, esa es la que, y luego cuando le preguntó a Eva, Eva dice, la serpiente que pusiste aquí en, o sea, nadie, nadie, nadie hizo nada. Yo me acuerdo que mi papá siempre le decía a los, a las parejas jóvenes, cuando éramos más chicos, había mucho, teníamos mucha, mucha visita en los domingos, o sea, en México se acostumbra mucho la carne asada, o sea, el juntarse y tener, o sea, convivencia y venían otras parejas que estaban un poco más joven que mis padres y venían y tenían un bebé, un niño. Y mi papá les decía, y se enojaban, pero es cierto, les decía, un padre no es, no empieza a ser padre hasta que tiene dos hijos. Dice, porque cuando tú vas con un hijo y rompe, vamos a decir, un vaso, y le preguntas quién lo hizo y dice, no sé, pues no hay nadie más más que el hijo. O sea, cuando realmente empiezas a ser un padre es cuando rompen el vaso y vienes y le preguntas, ¿tú rompiste ese vaso o no? ¿Tú rompiste ese vaso o no? ¿Tú rompiste? Entonces es cuando te empiezas a dar cuenta que eres padre y vemos aquí que es lo mismo. O sea, dice a Cristo, o sea, ellos son como nosotros que entienden el bien y el mal, pero no tienen ese conocimiento eterno, ¿verdad? Entonces los sacó del jardín para que no vivan para siempre, porque existía otro árbol que les podía dar esa vida eterna, sino que la vida eterna viene por Cristo, ¿verdad? Entonces el primer punto, aunque lo alargué un poquito más de lo que quería, es de que el trabajo, el único trabajo que cuenta para la salvación es Cristo. Es la sangre derramada en la cruz. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer para entrar al reino de Dios. Entonces lo primero que tenemos que entender es eso, porque entonces nos ayuda a entender el próximo punto, que es realmente tenemos o obtenemos una licencia para pecar. No, porque una licencia es algo que nosotros tenemos que llenar una forma para pedir. O sea, ayer fui con ustedes, Giselle y Rene y varios, fuimos porque están pidiendo para que llegue su hijo aquí de Haití, ¿verdad? Están pidiendo una licencia, un permiso para que su hijo entre al país, ¿verdad? Aquí tengo una definición muy simple. Dice, una licencia de latín es licentia. Es un permiso para hacer algo. El término también permite nombrar al documento o contrato en que consta la licencia en cuestión. Por ejemplo, el próximo año voy a poder tramitar la licencia, así que tengo que ahorrar para comprar un coche. La empresa, ese es otro ejemplo, la empresa ha adquirido la licencia para comercializar este producto en todo el mercado latinoamericano. Entonces, la licencia es un permiso. Eso es algo que nosotros tenemos que llenar o verbalizar para tener permiso, ¿verdad? Nosotros no tenemos que pedir permiso para pecar. O sea, mis hijos están creciendo, mi niña va a cumplir tres este mes, no tiene que pedir licencia para pecar. De hecho, una de las cosas que tenemos que constantemente estar corrigiendo desde que empezó a platicar, es de que no mienta. Yo no le di ningún curso de mentiras. O sea, aquí en la iglesia no tenemos los sábados cursos de cómo pecar. Ella ya sabe pecar. No llenó una forma a los dos años y medio y puso su nombre y puso su fecha de nacimiento y puso las razones por las cuales quiere pecar y las razones por las cuales no quiere pecar. Me la entregó, mi esposa y yo la revisamos y luego le pusimos el sello de confirmación y ahí está tu licencia. No es cierto. O sea, ella empezó a pecar porque el pecado existe en ella desde que nació porque tenemos la sangre de Adán y Eva, no la sangre de Cristo en la carne. Ahora, nosotros que somos salvos tenemos la carne de Cristo purificada en nuestro espíritu, pero desafortunadamente seguimos en la carne. Existe esa guerra y vamos a cubrir eso en un ratito. Pero en Génesis 2, mientras volteen a 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, les voy a leer estos versículos, vamos a ver una orden de cómo existen estas cosas. O sea, en Génesis 2 vemos, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán sola carne. En versículo 24 digo, en Génesis 2, y el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su esposa no se avergonzaban. Entonces, en el principio no había pecado, no entendían esa vergüenza, ¿verdad? Pero luego, ¿qué vemos en Génesis 3, 17? Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol, del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, de repente entra el pecado, y ahora también entra el trabajo. ¿Sí me espejo? Porque el problema es de que el trabajo es lo que uno pelea, las obras. Por lo regular, cuando uno está con el argumento de que si es licencia para pecar, lo que ellos están diciendo es de que ellos tienen la posibilidad de cambiar suficiente para entrar al cielo. O sea, realmente el argumento fundamental de cualquiera de estas ideas, o de cualquiera de estos argumentos, de que si es una vez salvo, siempre salvo, si es jamás por fe, si es una licencia para pecar. Obviamente, último, digo, el punto final, o sea, la raíz del argumento, esos nomás son síntomas, la raíz es las obras. O sea, lo que uno quiere hacer es justificar sus obras. Quieren justificar de que ellos pueden hacer algo suficientemente bueno para decir que cuando lleguen al cielo, Dios los va a aceptar al reino de Dios por toda la eternidad. Pero la realidad es de que uno, el único hecho que tiene que hacer es creer en Jesucristo. No es una obra, no es un trabajo, el trabajo ya lo hizo Cristo. De hecho, estamos entrando por el trabajo de alguien más. O sea, nos estamos básicamente colando, ¿verdad? Cuando uno llegara al cielo, y la Biblia no dice así, o sea, es un ejemplo, además, y Dios fuera a preguntarles, ¿por qué es que uno debe entrar al cielo? La respuesta, la única respuesta que tiene entrada al cielo es por la sangre de Jesucristo. Porque creí en sus obras, porque tengo confianza completa de que Él hizo el trabajo en la cruz. Vamos a, están ahí en 1 Corintios 15, pero luego vemos en Romanos 5.12, ya lo repasamos, pero nada más para poner el punto, dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre. O sea, el pecado entró al mundo por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. O sea, no hay ninguna licencia y ya entró, y por el pecado la muerte, y no nada más está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte eterna, porque si vemos en Juan 3.18, no tienen que voltear ahí, nada más les voy a dar, porque mucha gente les encanta Juan 3.16, y les encanta Juan 3.17, y a mí también me encanta, pero hay que leer también 18, porque dice, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ¿por qué es condenado? Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos es todos. Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo. Antes de que la ley se fuera escrita, se la dieron a Moisés, la ley natural siempre existe, aunque si uno va a un lugar, lugar donde, a una selva, por ejemplo, donde no hay libros escritos, ellos tienen leyes naturales contra los pecados serios, ¿verdad? Si alguien comete homicida, ellos tienen sus propias leyes de cómo lidiar con esas cosas, o sea, adulterio. Ellos tienen, ¿por qué? ¿Quién les enseñó esas leyes? Dios se las puso en su corazón, ¿verdad? Dice, porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa el pecado no habiendo ley. Ahora, en 1 Corintios 15, versículo 19, dice, si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Y me encanta ese versículo porque si solo tuviéramos esperanza en Cristo en esta vida, en nuestras palabras, si además creemos en Cristo para sentirnos bien y no tenemos esa esperanza eterna, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Y por cuanto la muerte entró por un hombre, ahí vemos otra vez, que la muerte entró, ¿por qué entró la muerte por un hombre? Porque pecaron, ¿verdad? Dice, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, así también en Cristo, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son Cristo en su venida. Entonces, antes de seguir con los puntos, o sea, esto no es nada más un argumento que existe porque alguien me lo dijo y nada más prediqué porque, nada más predico un sermón porque una persona me argumentó, o sea, o me peleó la idea de que si tenemos licencia de pecar. la razón que ese argumento existe es porque lo escucharon en algún lugar, o sea, lo escucharon en una iglesia falsa o en un documental, o lo oyeron, o sea, hice además aquí una, además busqué en online, o sea, varias frases, o sea, creer fácil, o si creer fácil es una licencia para pecar. Y el problema más grande es cuando uno pone la verdad y la mezcla con la mentira. Si uno pone, si yo les digo 99% verdad y 1% mentira, y al final del día eso es mentira. O sea, no tiene, no puede, la verdad no puede tener ni .5% ni .00001% de mentira porque al momento que uno le ponga tantita mentira, es mentira. Y el problema más grande es eso, es de que existen las ideas falsas del diablo. Aquí hay una, esta es una página popular que la leen en varios idiomas, se llama questions.org y tienen artículos en español, inglés, portugués, en varios idiomas y aquí dice, la pregunta es, ¿qué tan fácil es creer? Entonces empieza bien, ¿verdad? Dice respuesta, nosotros somos salvos por gracia, medio de la fe y mientras voltean ahí a Efesios 2, Efesios 2 porque voy a hacer un punto muy claro porque vamos a destruir este artículo pero más que nada vamos a destruirlo con la palabra de Dios. No es mi opinión la que yo estoy dando aquí hoy, es la opinión de Cristo. Si vamos a tener un servicio en el 4 de julio que es la independencia, yo prefiero predicar sobre la independencia eterna que nos da Cristo en su sangre, ¿verdad? O sea, vamos aquí dice en Efesios 2.8, todavía no lo lean, pero dice él, por medio de la fe, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Hay algunos que concluyen que no hay necesidad de corresponder con una vida comprometida de disculpado cristiano, de disculpado cristiano como prueba de la salvación. Otros pueden decir que una persona es salva porque hizo una oración, sin una verdadera convicción de pecado y sin una verdadera fe en Cristo. Hacer una oración es fácil, pero la salvación es mucho más que decir algunas palabras. Ahora, aunque suena bien, hay bastante mentira en esto porque en Romanos 10 nos dice que hay que confesarlo con la boca y creer con nuestro corazón, ¿verdad? Eso es la salvación. Luego leemos un poquito más y aquí es donde empieza el problema. Dice, gran parte del debate es innecesario y se basa en una interpretación errónea de las Escrituras. La Biblia es clara en cuanto a que la salvación es solamente por gracia. Y ahí es donde empieza el problema de los hispanos específicamente. Este es el argumento más común que escucho cuando gano almas con los hispanos. La Biblia es clara en cuanto a que la salvación es solamente por gracia. Yo estoy de acuerdo. Únicamente por fe y solamente en Cristo. Esas palabras así en esa orden me las han dicho más veces que las puedo contar. La fe como un don dado por Dios es lo que nos salva. Sin embargo, y ahí es el problema, o sea, no hay que agregarle más, ¿verdad? Pero dicen, sin embargo, Efesios 2.10 nos habla de los resultados de la salvación y de hecho este argumento me lo han hecho los carismáticos porque en Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. Cualquier persona que sabe un español básico entiende que esto está hablando de que es por fe y gracia no por obras. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego el argumento que está haciendo aquí y que me han hecho es dice, pero lee el versículo 10. De hecho un señor una vez me dijo, ah sí, no yo estoy de acuerdo pero lee el versículo 10, lee el 10. Ah bueno, vamos a leerlo. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo para buenas obras y ahí es donde se empieza a enfocar las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces dicen, ves, es que hay que hacer obras. No, no es lo que usted está diciendo. Porque lo primero que vemos es gracia, no por obras, es por fe. Lee el versículo 10 claramente y dice, porque somos hechura suya. En otras palabras, el trabajo lo hizo Dios y ahora somos nuevos en Cristo por él. Ahora, si somos hechura suya, entonces podemos aplicar el resto del versículo. Dice, creados en Cristo Jesús para las nuevas obras. No dice que vamos a hacer buenas obras, sino que Cristo nos creó, nos dio ese espíritu nuevo y ahora existe el potencial, existe la habilidad de hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, las preparó. ¿Sabes qué? Yo, yo, desde antes de que naciera mi hija y mi hijo, desde antes que nacieran sus hijos, ustedes tienen una visión de que quieren que sean buenas personas, de que tengan una vida buena, de que a lo mejor no sufran como nosotros sufrimos, que no cometan los mismos errores, pero son bebés, no nacieron en ese estado, están creados y preparados para ese estado si es que ellos deciden, pero yo no puedo controlar las decisiones de ellos. Ahorita sí, pero después no, y ahorita las controlo porque los disciplinamos, pero eventualmente ellos tienen que hacer con el favor de Dios, yo los instruyo para que ellos tengan esa habilidad. Bueno, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que nacer otra vez en el espíritu, quiere decir que como bebés no sabemos todas las obras buenas que vamos a hacer y si no las estudiamos y no las aplicamos, no las vamos a hacer. Luego vamos a leer, no es todo el artículo, además aquí tengo unas frases, luego dice, luego empieza a explicar, dice, en vez de ser salvos por algún acto sencillo de nuestra propia voluntad, somos salvos por la mano de Dios Todopoderoso, por su voluntad y por su obra. Nosotros somos sus siervos y desde el momento de la salvación por la fe, nos embarcamos en un... y ahí es la mentira. Dice, desde el momento de la salvación por la fe, nos embarcamos en un viaje preestablecido de buenas obras que está en testimonio de salvación. No es cierto, jamás somos salvos, no es necesario embarcarnos en nada. De hecho, no es necesario amar a Dios, no es necesario tener una relación con Dios, no es necesario embarcarnos en un, como dicen, en un viaje preestablecido. Todo lo que es necesario es creer en Jesucristo. Todo lo que es necesario es creer en Jesucristo por fe y por gracia. Entonces, esa es una mentira del diablo que manda a mucha gente al infierno. Porque la mayoría de la gente hispana te dice que es salvo por gracia, pero piensan que pueden perder su salvación y es por una estupidez como esta. Y luego usan Santiago 2.20 que dice, la fe sin obras es muerte, pero si uno lee Santiago 2, o sea, está hablando primero al que es salvo y está hablando de que uno tiene, si realmente aprende la ley de Dios, entonces va a ser las obras y su fe va a ser más fuerte. Pero ese es otro, ese sí es un sermón más largo y ese es un sermón que vamos a enfocarnos, pero eso es tomado fuera del contexto. Luego dice aquí, y este es donde más me enrabia este artículo y este tipo de pensamiento, dice, la fe por sí sola no quiere decir, la fe por sí sola no quiere decir que algunos creyentes siguen en Cristo en una vida de discipulado mientras que otros no lo hacen. El concepto del cristiano carnal como una categoría separada del creyente no es espiritual, es un concepto que no está acuerdo, acorde con las escrituras. Ok. Volten sus Biblias a Romanos 7. Volten sus Biblias a Romanos 7. O sea, ese es el peligro de leer estupideces en lugar de leer la Biblia. Porque aquí dice verdad, pero está mezclando bastante mentira que manda la gente al infierno. Porque Romanos 7, versículo 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál hombre? Interior me deleito en la ley de Dios. En el espíritu. Pero luego, ¿qué dice el versículo 23? Él les dice, más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, si queremos un sinónimo a este versículo, es el cristiano carnal. Porque, aunque parece que son cosas opuestas, yo soy un cristiano que sigue en la carne. O sea, hay momentos en los cuales yo, cuando vivo en el espíritu, hago buenas, o sea, tengo obras en Cristo, oro, leo mi Biblia, trato a mi esposa bien, quiero a mis hijos, me aguanto si alguien me dice cosas y de repente voy en la calle y alguien me interrumpe mi camino sin poner una señal y ahí entra y ahí entra el cristiano carnal porque me dan ganas de ya saben que y eso de que ya me ordenaron como pastor supuestamente yo estudio la Biblia para preparar ¿por qué es que pasa eso? Porque hay una ley, me veo la ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, mi mente dice no dejes que eso te moleste y la ley de mis miembros dice síguelo y tú hazle lo mismo ¿sí me explico? O sea, ese es el problema más grande y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y si seguimos ahí en Romanos 7 además para acabar ese capítulo versículo 24 dice miserable hombre de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado entonces aquí el cristiano el cristiano carnal no existe en la Biblia pero Pablo que fue uno de los de los héroes de la Biblia está diciendo que él es un cristiano carnal básicamente estamos en contradicción y luego este autor sigue diciendo aquí dice la idea del cristiano carnal no dice que una persona puede recibir a Cristo como su salvador durante una experiencia religiosa pero nunca manifiesta evidencia de una vida cambiada esta es una enseñanza falsa y peligrosa ¿qué pasó con el hombre en la cruz que murió con Cristo? él nunca enseñó una vida y luego vemos en Romanos 4 versículo 4 dice ahora bien el que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda pero el que no obra pero cree en aquel que justifica limpio su fe le es contada por justicia el que no obra pero tiene fe su fe es contada como justicia entonces vemos aquí y luego empieza él a a decir de que bueno que si alguien dice que es cristiano y comete adulterio ¿no han leído el antiguo testamento y la historia de David? ¿o Salomón? Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas por fe salvo porque cree en Cristo ¿verdad? no estoy no estoy diciendo que lo que hizo es bien y él sufrió sus consecuencias de hecho lean el libro de Eclesiastes para que vean que vida miserable vivió Salomón después de tomar acto en esos pecados pero eso no quiere decir que perdió su eternidad ¿verdad? y luego vemos aquí dice mientras que la seguridad de la salvación es una realidad bíblica basada en la obra completa de la salvación por Cristo es innegable que algunas de esas personas que parecen haber tomado una decisión o aceptado a Cristo puede que no sean verdaderamente salvos o sea está peleando un punto estúpido porque la Biblia dice que si uno cree tiene Cristo todos pueden traer el argumento de que bueno y que de Judas Judas nunca creó Judas la Biblia nos dice que él era el hijo de perdición de hecho él fue poseído por el diablo la Biblia dice que nosotros no podemos ser poseídos si creemos en Cristo entonces nunca creó porque si hubiera creído nunca hubiera sido poseído ¿verdad? luego además para terminar aquí dice con la verdadera salvación viene un verdadero arrepentimiento y cambio de vida eso es más falso que cualquier cosa el cambio de vida a veces nunca viene la salvación es la salvación o sea mis hijos a lo mejor no van a ser exitosos de acuerdo a la Biblia nunca pero no dejan de ser mis hijos o a lo mejor no van a ser exitosos de acuerdo a lo que yo yo tengo en mi mente pero nunca dejan de ser mis hijos o sea Cristo no no nos basa en que si somos buenos o malos él nos basa en que creemos en él y entramos al cielo ¿verdad? o sea porque aquí dice de aquellos que están en Cristo son una nueva criatura y entonces ahí es el punto más fácil de describir esto porque los bebés son una nueva criatura pero no no nacen adultos si de repente llega un día alguien y me dice que un bebé nació un adulto o sea vamos a tener problemas porque no es cierto no existe o sea nadie nace adulto tienen que aprender cómo ser adulto ¿verdad? vamos al punto número o sea o al próximo punto no necesitamos una licencia para pecar porque ya somos pecadores la Biblia nos dice y yo sé que es un un sermón muy básico pero de alguna manera también es un sermón muy de mucha carne espiritual porque obviamente este es un punto que la gente no entiende o sea existen religiones y religiones y religiones y religiones que creen supuestamente en Cristo pero quieren basar todo en sus hechos en Salmo 51 versículo 1 dice al músico principal Salmo de David cuando después que entró en Bethsabed vino a Natán el profeta ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado ¿quién está limpiando? Dios Jesucristo dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Dios David es uno de los que tenía su corazón de acuerdo a Dios ¿verdad? dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tu alma digo he aquí tu amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré blanco que la nieve ¿cómo fuimos formados en iniquidad? o sea no tenemos opción no podemos aplicar por una licencia o sea desafortunadamente yo no no tenemos no tenemos una un decir en ese asunto si somos si vivimos en esta tierra tenemos pecado somos pecadores por eso existe la sangre de Cristo ¿verdad? ¿qué es el fin del hombre? bueno sin Cristo es la muerte y nada más es la muerte física es la muerte eternal ¿qué es la fin con Cristo? es la muerte la muerte física pero el espíritu va a vivir para siempre y entonces uno entiende que tiene paz y ya no le teme a la muerte física porque no es muerte real pero el fin de nosotros en esta carne en esto físico que me duele que siento que respiro es corrupción es 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 envejecerme es sufrir son dolores son es cansancio ¿verdad? o sea te despiertas a veces en la mañana y no tienes ganas de ir a la iglesia a veces te duele la rodilla y a veces la cintura y a veces la ¿por qué? porque estamos más viejos cada día pero el espíritu es nuevo y es eterno nunca vamos a perder esa eternidad Isaías 1.18 voltena a números o si quieren voltena a romanos para ya vamos a empezar a cerrar aquí pero en Isaías 1.18 dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la grana como la nieve será emblanquecida emblanquecidos si fuera rojo como el carmesis vendrá a ser como blanca lana Dios es el que nos hace blancos nos purifica como la nieve o sea en Jesucristo en Ecclesiastes 7 versículo 20 dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque ¿quién es el que escribió esto? Salomón y el libro de Ecclesiastes es vanidades todo es vanidad de vanidades dice ciertamente él el más sabio que existió en toda la vida físicamente en la carne dice ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque ahora antes de que cerremos en Romanos 8 vamos a leer números 15 versículo 22 al 31 números 15 y vamos a hacer otro punto porque dice la gente bueno yo he cambiado mi vida o sea yo después de Cristo dejé de tomar y ya no ya no tengo malos pensamientos yo me me he enfrentado con gente que dice yo ya no peco ah entonces no miente uno yo dejé de mentir hace muchos años yo ya no miento o sea estas son las conversaciones que existen diariamente o sea cada vez que salgo a ganar almas un ejemplo de estos existe no es algo que nada más lo estoy diciendo para llenar el tiempo de este sermón pero números 15 nos explica de que hay pecados en ignorancia o sea pecados de los cuales ni nos damos cuenta que estamos cometiendo y la Biblia dice que como quien estamos condenados y que hay que limpiarnos de esos pecados dice ahí en en versículo 22 dice y cuando errair errairéis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés todas las cosas que Jehová os ha mandado por la mano de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en delante por vuestras edades será que si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación toda la congregación ofrecerá un ovillo por holocausto en olor grato a Jehová con su presente y su libación conforme a la ley y un macho cabrio en expiación esa palabra hierro esa palabra hierro es también es la más para describir pecado en ignorancia en en general o sea en grande aquí tengo la definición dice hierro es falta o deleito cometido por ignorancia o malicia contra los preceptos reglas de un arte y absolutamente contra las leyes divinas equivocación por descuido o inadvertencia aunque sea sin dolo o sea es descuido o error cometido por persona discreta o perita y que por consiguiente suele de ser o sea suele de ser más suele de causar más dolor falta que se comete por equivocación o descuido especialmente de aquellas que siguen que sigue algún daño aprovecho para otra en otras palabras es en es en ignorancia entonces aquí realmente está haciendo el punto más claro porque dice por hierro con ignorancia la biblia describe esta es la definición del mundo pero la biblia nos da la definición dice si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia porque esa palabra hierro la vamos a ver en los próximos versículos el versículo 25 dice y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le seré perdonado porque hierro es y ellos traen sus ofrendas ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que peregrina entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo y si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año por expiación y el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por hierro cuando pecare por hierro delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado el natural el natural entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos una misma ley tendréis para que hiciera algo por hierro mas las personas que hicieran algo con altivez así el hombre natural como el extranjero a Jehová injuró y a tal persona será cortado del medio de su pueblo por cuanto tuvo un poco la palabra de Jehová y dio por nulo sus mandamientos enteramente será cortada la tal persona su iniquidad será sobre ella que vemos vemos de esa palabra hierro o ignorancia varias veces otras palabras no importa si uno peca sin saber que está pecando es contra Dios o sea somos enemigos de Dios en ese momento la Biblia es perfecta cuando dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios porque el argumento siempre existe de que bueno yo no mato yo no cometo adulterio yo no ando cometiendo fraude si pero estás cometiendo pecados en hierro en ignorancia los cuales ni sabes que los estás cometiendo y eso es te va a separar o estás destituido de la gloria de Dios voltean a Romanos 8 y con esto cerramos la Biblia nos dice entonces ¿cuál es la ley que tenemos que seguir? la ley natural nos recuerda que somos pecadores y sirve para para poder apuntar o para poder reconocer a un pecador pero hay una ley más fuerte la ley espiritual pero esa ley no puede vivir en nosotros sin la ley de Cristo ¿verdad? dice en Romanos 8 versículo 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu no hay ninguna condenación si estamos en el Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte si existe nosotros tenemos que seguir la ley y la gente quiere decir es que la Biblia dice que si no amamos a Dios si amamos a Dios hay que seguir sus mandamientos si en la ley del Espíritu porque si la seguimos en la ley de la carne que dice la Biblia es contada como deuda es una deuda eterna que nunca podemos pagar dice porque lo que era imposible para la ley aquí está hablando de la ley carnal por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne pero no en no nada más en la carne en la carne de Cristo versículo 4 y con esto terminamos el versículo 7 dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que son de la carne en las cosas de la carne piensan pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque la mente carnal es muerte pero la mente espiritual vida y paz porque la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta la ley de Dios ni tampoco puede así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios entonces viene el otro punto con esto cerramos si yo estoy en la carne que dice la Biblia yo estoy como enemigo de Dios y no estoy agradando a Dios bueno entonces pero dices dice uno pero tú estás salvo si pero de vez en cuando vivo en la carne entonces lo que estás diciendo pastores de que eres enemigo de Dios y que no agradeces a Dios cuando estás en la carne no es lo que dice la Biblia no lo que digo yo o sea nosotros podemos ser enemigos de Dios siendo salvos ese es el problema más grande que uno dice es que yo uno tiene que tener una relación con Dios cuando vivo en la carne no tengo relación con Dios y puedo ser hasta un hasta una hasta un filtro para que alguien llegue a Cristo o sea un filtro negativo verdad porque si yo estoy en la carne y estoy dando un testimonio falso y alguien está buscando a Cristo y me ven a mí no van a ver a Cristo entonces yo soy el enemigo de Dios porque yo puedo ser que causa que esa persona nunca acepta a Cristo ahora lo más importante es de que hay que estar en el espíritu por eso es muy importante dar el evangelio con la Biblia no con mi mente porque así el espíritu domina porque aunque yo esté pensando cosas estúpidas y estoy leyendo la Biblia de Dios lo único que ellos están escuchando es la Biblia la palabra de Dios ese es el problema más grande o sea nosotros es constante esa batalla de que somos enemigos siempre somos hijos es como nuestros hijos verdad a veces nos hacen enojar no son nuestros amigos de hecho que es una de las cosas que nos enseña el mundo que si tienen correcto o sea no hay que ser amigo de nuestros hijos hay que ser padres de nuestros hijos eventualmente son nuestros amigos pero hay que ser primero padres bueno cuando uno es padre hay momentos en que somos enemigos porque yo digo no y él dice sí yo digo no y él dice sí pero sabes que estamos en oposición uno al otro si Dios dice ama a tu esposa verdad y yo estoy enojado con mi esposa estoy desobedeciendo a Dios entonces en que estoy estoy en enemigo de Dios en ese momento ahora en el espíritu estamos con Dios la única manera de agradar a Dios es en nuestra fe es en nuestro espíritu o sea es por Dios vamos a Hebreos 11 6 y con esto termino porque además porque se me vino ahorita de último minuto vamos a Hebreos 11 versículo 6 la Biblia dice pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galadornador de los que le buscan en otras palabras la única manera de agradar a Dios es por fe ¿por cuál fe? en Cristo no por mis obras no por mis hechos no por mi licencia o no licencia de pecar es por hechos entonces realmente creer no es licencia para pecar el trabajo lo hizo Cristo nosotros no no necesitamos una licencia somos pecadores del principio y ese es un argumento absurdo y estúpido para justificar las obras entonces con eso terminamos Padre nuestro que estás en los cielos gracias por la oportunidad de poder reunirnos hoy y gracias por los que los que son fieles y quieren escuchar tu palabra hasta en un día festivo porque es un día festivo aquí en los Estados Unidos pero es una costumbre que nosotros como hispanos tenemos que que adoptar y que mejor costumbre que adoptar que en el 4 de julio nos reunamos para hablar de la libertad que tú nos has dado en Cristo permítenos a tener un buen día y disfrutar de todas las actividades con nuestros amigos y familia bendícenos en esta semana y ayúdanos a pelear contra estas ideas erróneas que existen por todo el mundo en el nombre de Cristo Amén 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 Amén